Acari está muy mal Venga Dono le olorona Mi sepa le Se tomó un ciclo Ni tomó una bella Vamos a decirle hola Hola Buenas Bueno ya es por la tarde Iba a decir buenos días Pero ya es buenas tardes Que estamos aquí Joaquín y yo En el centro comercial Hola Ah, hola Joaquín está descargándonos una aplicación Porque es que necesitamos Pone unos partes para el coche He llevado esta mañana el coche al taller Para nada Porque queremos pasarle unos partes con el seguro y tal Y resultó que tenía que haber llamado al seguro Y yo me he quedado tan tranquila creyendo que iban a llamar allí Y ahora vamos a ir a recoger al niño Y luego queremos ir al cine a ver la de trolls con el niño Bueno, antes de eso hay que ir otra vez a por el coche al taller No veas, tenemos una tarde Después del cine queremos también ir a ver A informarnos sobre una actividad que Joaquín quiere hacer Quiere hacer esgrima Y quiere saber si el material lo dan allí y tal O sea que hoy va a ser completito Hay días que no hacemos nada Y hoy lo vamos a hacer todo Arturo El bocata El bocata te lo voy a hacer yo ¿De chocolate, no? Sí, tienes que hacer un pipí primero Lavarte las manos Y te hago el bocata de chocolate Y te cojo el zumito ¿Pero le dejo el supecho? Sí, su camiseta a la patrulla se la dejo puesta ¿Por qué? Sí, porque no hace falta quitártela La que vamos a preparar Hemos cogido el coche al taller Vamos a preparar las cosas ¿Para qué? ¿Qué? ¿Eh? Sí, y ahí yo voy Estoy explicando a la cámara lo que voy a hacer Y nada, que voy a hacer eso Un bocata ¿Tú quieres...? Bueno, Joaquín Tu balomita ya está Un bocata de nocilla Arturo Un zumito Y nos vamos corriendo Hemos traído el coche Vamos, esta tarde está haciendo Te sigue picando el diente Dice que por estar comiendo chorizo Le pica el diente ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Se te ha pasado? ¿Sí? Arturo ¿Qué? ¿Te ha gustado la peli? No A mí también ¿Qué? 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 ¿La peli? De trolls, ¿no? Sí ¿Sí? Estaba muy gracioso A mí me ha encantado Pero me ha encantado, encantado, encantado Encantado O sea, de verdad ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿A ti cuál te ha gustado más? De los trolls ¿Sabes qué? Se estiraba el pelo Se les estiraba el pelo Se les estiraba el pelo Y después se ponía vacío Y había uno chiquitín que hacía Uy, espérate que estamos haciendo spoiler Arturo, hay cosas que no podemos decir ¿Por qué no? Porque hay gente que no ha visto la peli Y no está bien decir esas cosas No vamos a ir a la cama Ya, ¿verdad? Ay, qué cansado Buenas noches Digo, buenas noches Hola En serio No, este niño Como les maltrato No, no Hola Buenas noches Hola Chao Chao Uy, que se me ve ahí Al contrario Qué pintas tengo Buenos días Hoy es martes Y yo descanso Y... Son las 9 y 20 de la mañana He dejado al niño Tengo una cara de sueño Que tira Y la voz y todo ¿Has visto? Y tengo esto Y estoy así Con esta cara de frío Porque es que ya hace frío Pero así Así de golpe ¿Sabes? Esto es... Aquí en Málaga No hay un intermedio Hombre, tampoco es que haga un frío Tremendo Pero... Bueno No me puedo quejar Que llevamos muchos días A 20 grados Y eso está súper, súper bien Ahora hay 13 grados Que... Aunque no creáis aquí En Málaga 13 grados Es fresquito Porque la humedad Hace que... Que se note Como mucho más frío Y... Y nada Pero bueno Pero se está bien Se está bien Se puede aguantar Ya hemos puesto el edredón Ya... Ya ando con la... Con la bata en casa Por un lado tenía ganas de esto Luego en verano O sea, siempre me quejo en invierno Pero como todo el mundo Y luego en verano me quejo Pero vamos No, pero antes Es mi estación favorita del verano Pero... Con los veranos que me está dando el cuerpo No sé Llevo muy mal el calor últimamente Pero muy, muy, muy mal Este verano está muy mala Está como un mes Con jaquecas Con jaquecas Con... Fatal Mareos Vértigos Me he dado de baja De veces en el trabajo Que no veas, eh Pero bueno Así que prefiero el frío Y nada, voy a ir a comprar Algunas cosillas Porque faltan yogures Bueno, cosas básicas Sobre todo para merendar Desayunar Y todas estas cosas para el niño Fruta Jamón Y ya está Ya está Porque comida hay De momento Y nada Y luego me voy a casa Voy a editar El vídeo esta semana Y a ver si esta tarde Nos vamos Joaquín y yo A tirarnos en tirolina Y hombre Diréis Si el niño Es que a lo mejor Se lo queda a la tita Miriam Tengo unos pelos horrorosos Sí ¿No me... Me dices que sí De verdad? ¿No lo has visto? Pero no seas tan sincero ¿Ahora quieres que te mientas? No, es un magnífico Tito Precioso Que... Es que tío Solo me he echado agua Así por encima Y me he quedado tan a gusto Ni me he peinado Es que no puedo peinarme Este pelo así Ahora mismo Que no sabemos Si nos vamos a poder tirar En la tirolina ¿Verdad? Ni idea Yo voy con mi sudadera En plan deportiva Joaquín va con su chupa Él es feliz así Juego en su Dios Estaba detrás de ese camión Usted está detrás del camión otra vez Y nada Poco más Si no podemos tirarnos Pues bueno Haremos otra cosa Ahí pone horario de otoño De la tirolina Son los domingos Y los festivos Así que Nos aguantamos Ahora que no me he enfocado A esto No Que volvimos ya hace un ratazo Fuimos No lo he comentado antes ¿No? Sí Lo de la mochila 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 Que Na Que Arturo Se le rompió la mochila Entonces Le hemos comprado una Y Esta es súper bonita Porque la hemos comprado El MGI Y viene con un cubo ¿Ves? Esta es la mochila Viene con un cubo Como papelera Y detrás Tiene así como pegamento Pinturas y tal Está súper bien Y yo sé que le va a encantar Bueno Creo Entonces Tengo ilusión Cuando Le compramos cositas Tengo ilusión por enseñar Se lo voy a poner Se lo voy a poner En la puerta Porque es que Joaquín ha ido a por él Ahora porque esto Como estaba con la tita Ha ido ahora a recogerlo Y Y Y Y Y Que Tengo ganas de das Así que Cuando va a entrar Por la puerta Lo va a ver Vamos a verlo Tal Que así A ver que le parece Pero que no se lo ha chido De su padre Seguro que sí Luego en el Lidl Hemos estado comprando Porque mi madre me dijo Esta mañana Que hay Ropa y cosas Para Para niños De invierno Y si hay cosas Pero Yo Mira Yo quiero una Rebeca Eso para empezar Así que voy en busca De la Rebeca En algún momento La encontraré Le hemos comprado Otro pantalón de chandam Que los pantalones de chandam Siempre vienen muy bien Sobre todo para el cole Y lo que más me gusta Bueno Un jersey Que lo he guardado ya Que bueno Es mono Pero tampoco Para enseñarlo Joaquín también se ha comprado uno Un conjunto De gorritos De guantes Y de Como Una braga Y Y me encanta Porque además Lo de las bufandas Es que las bufandas Se las quitan Y las bufandas Les agobian Además Luego las tienen aquí Con mojí Y Y me gusta Lo de la braga Me gusta mucho El año pasado Creo que le compré Una pero Ah sí Pero era así Como deportiva Bueno Esta es como De nieve Parece como Para ir a nieve No sé Pero también Tengo ganas De probárselo Esta ya única O sea Que a ver cómo está A lo mejor No está grande ¿Qué? 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 Una mochila Una mochila ¿Y qué más? Porque la otra Mira cómo está La otra está rota ¿Verdad? Pues la otra Se ha roto Honey Qué sorpresa ¿No? ¿Quién ha ganado? No, pues Yo Has ganado Como la otra Se había roto No puedo Voy a poner las ligeras Suave Abre tú Lo abro yo Anda Siempre se cree Que se me torpe algo ¿Cuál es lo que será? Lo abres tú Anda Que mamá Que no puedo hacer nada Bien Vamos a ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Arturo Que no veo Toma Un mochila Un mochila Está bien De tamaño No, no es muy chica ¿Qué es? Parece de juguetito Es un nada Es un cartón Para tirar ¡Hala! ¡Colores! ¿Quién? ¡Mira! A ver Mira ¡Mi pegamento! El cubito está súper bien Y un cubito, ¿verdad? Una papelera Hay un pegamento Hay pinturas Mira Arturo Y una papelera para ti Una papelera Para que tires Pues yo qué sé La basura ¿Y esto qué? Un sacapuntas Hola Hola ¡Hola! ¡Hola! Esto no lo he enseñado todavía Tengo una calentura horrorosa No me estás acercando ¿Verdad? Me estás acercando A mí también Y Arturo está ahí Con otitis También Ahora está bien Pero esta mañana está Raúl Estamos pintando Estamos recortando Con las pinturas Nuevas De lo de la patrulla canina De lo de la mochila La mochila un poquito mala La verdad Pero bueno Compraré otra ¿Tanto te aburres con nosotros? Arturo está echando pegamento En la carpeta Mira Mira qué bonito Lo que ha hecho Qué bonito Esto Estamos haciendo lluvia Nieve Ventanas Dice Arturo Que estos son ventanas Mira Papá me ha pegado Un chichón Y la H Vamos a pegar la H Estoy aquí viendo Videoblogs Y mientras tanto ¿Qué? Vale Pero un poco de agua también Que estás con el oído regular Y tienes que Expulsar Espera Te voy a apagar Mocos Me lo bebo Un poco de agua Sí Tienes que beber Un poco de agua Porque tienes que echar mocos Cariño Es que El problema es que Se te acumulan los mocos Lo explico aquí mejor El problema de Arturo Es que se le O sea No es que tenga otitiotitis Tiene acumulación de mocos Normalmente Los mocos de su resfriado No los expulsa Y Y se le quedan en En el oído Y es una especie de otitis Al final es igual Tiene fiebre Inflamación Y Y Cera por un tubo Se me está acabando la batería Bueno Yo creo que aguanta Así que Un poco de agüita Pero más que fría Del tiempo Espera Estoy con mi super chaqueta Allí de invierno Esto es horroroso Pero No es tu pijamita No es tu chaqueta De invierno Es mi chaqueta De invierno Que es un poco Torpe Un poco torpe Dice Que Que yo me pongo esto Todos los inviernos Es una chaqueta Que me dio mi madre Hace mucho De Nike Ni esto En la camiseta Que es mi madre Se está copiando ¿Vas a venir otra vez o qué? A decirle algo a la cámara Primero vamos a comer Y después Mamá le dé un puesto En la cama Pues sí Como siempre Va a comer macarrones Yo creo que es lo que más le gusta Bueno Como a todos los niños ¿No? Bueno Hay niños raros Que les gusta la verdura Qué complicado Es que un niño No se manche Si alguien sabe Cómo se hace Que me lo diga ¿No te va a manchar? Qué pintaca La verdad es que a mí La verdad es que al final Me está dando igual Como se hay en los vídeos Y la gente me dice ¡Qué guapa sales! Digo ¿Pero cómo voy a salir guapa? Si estoy sin maquillar Todo el día con las gafas Con las chaquetas estas Con el pijama Pero ¿Cómo voy a salir guapa? Por favor Vosotros no me habéis visto a mí guapa Un día les vamos a enseñar Cómo salimos guapos Nos vamos a arreglar Súper bien Y vamos a ir en el En el vídeo Súper bien Muy bien Buenos días De viernes ¿Qué tal? Yo muy bien Porque es viernes Bueno Aunque mañana trabajo Pero Me alegra que sea viernes Que Ay madre Que me la voy a pegar Pero por Dios La entrada de las lagunas Horrorosa O sea Como una vez que En todos los coches Es que no hay manera Ni de pasar Aquí Pues nada Acabo de dejar al niño Me voy al trabajo Estoy Es que me pongo esto Claro Me pongo este jersey Porque ya hace frío Pero en el coche Me asfixió Por Dios Y encima voy con la cazadora Como printa Nada Que Estaba ahí hablando Con una de las madres Y me dice Dentro de una semana O dos Me ha dicho Cambian el proyecto ¿No? Pues yo está Este mes es que no he podido Llevar nada Y yo me he quedado Está así a mi cara ¿Ah? Porque yo no sabía Que había que llevar algo O sea Que había que llevar Mira que fuimos A la reunión de padres Pero yo Esa parte No me enteré El caso es que algo Me suena Que decían Sí Es que tenéis que aportar Información Ver que os he Esforzáis Tal no sé qué Esas otras O sea Yo Como padre Yo entiendo que el niño Tiene tres años ¿Vale? Pero aquí el trabajo Lo tienen que hacer los niños Que le pongáis Cosas Que sean de su edad Pero no mandéis A los padres Que os manden Una tesis De la prehistoria ¿Por qué no? Es que no tiene Pero bueno Ya está Dejámoslo ahí Porque de momento Tiene tres años Y bueno Haré lo que pueda Y no me he enterado De nada Y cuando llegue a casa Voy a mirar los papeles A ver si ponéis algo Yo soy mala madre Que bueno Y por otro lado Hoy me voy a quedar Un poco más en el trabajo O sea que me voy a pillar Ahora una ensalada O algo Para comer Mirad Lo que me he cogido Para comer Lo cogeré Es de floret Son Un kit de fajitas Mixto Me parece súper original No lo había visto Y nada Mira Tiene A ver Tiene Como un poco de tomate Maíz Queso Y jamoncito ¿Lo veis? Y luego tiene La fajita en medio ¿La veis? Y la La lechuguita La ensaladita Digamos La lechuga Hasta abajo Y Y no sé Ah y luego Tiene una salsita Como una mayonesa O algo Una salsita De estas Para hacer fajitas Salsa pone No pone Que Pero A ver que tal Hombre Luego no es que estén Deliciosas estas cosas Evidentemente Pero Pero puede estar bien Nada Quería enseñaros Le doy una manzana Hoy estoy sana Sana Aquí estoy Esperando a los chicos Porque Uy Por Dios Perdonad ¿Qué está Joaquín Poniéndole La sudadera Y las zapatillas Ah y se tiene que desmaquillar Que es que venía hoy Pintado de cerdito Y peinarse Está guapísimo Vamos Así está estupendo Para ver a Papá Noel ¿Qué? Así está estupendo Para ver a Papá Noel Pues eso Que vamos a ir Al centro comercial Porque Van a pasar hoy Los elfos Y Todas las cosas De Papá Noel De Navidad Y tal Entonces Bueno Supongo que era la ilusión Vamos allá Porque además Es que se me ha antojado chocolate Y en casa no tenemos chocolate Y yo quiero chocolate Y estoy deseando irme ya Que quiero chocolate Llevo una hora intentando irme O sea No hay día Que podamos irnos Antes de las 7 Si voy con Joaquín No hay manera Con el niño sí Porque lo arrastro ¡Tac de Halles ¿Dónde está papá? ¿No sabemos? A ver, ¿estará por aquí? 3, 2, 1 ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video.